Generación de fe, generación de fe, es una generación que exalta a Cristo, una generación con clara visión, una generación que levanta al caído, una generación en restauración. Generación de fe, es la que firme va caminando, y de victoria en victoria siempre estará, generación de fe, es la que Dios está llamando, nuestra generación, generación de fe. Amén. 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 Vamos, tres, seis. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Y diré, y diré, no moriré, por el poder de su nombre. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reina establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. ¡Vamos iglesia, levanta tu voz y gritaré! ¡Vamos iglesia, levanta tu voz y gritaré! ¡Vamos iglesia, levanta tu voz y gritaré! Y yo lo gritaré Iglesia, levántalo Dios es por nosotros Si tú lo crees Cae Yo lo gritaré Vamos con fe Declarámonos juntos Dios es por nosotros Dios es por generación de fe Y nos será En su nombre En el nombre de Jesús Declaramos que el enemigo está vencido Vamos con fe Levanta tu voz Dios es por nosotros Su reino No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Nos estamos juntos En celas y vienes Su reino es la bestia No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré En su nombre Cristo Cae el enemigo No será No será No será No será Vamos iglesia Vamos iglesia En el enemigo Vamos iglesia Y yo lo gritaré En el enemigo Vamos iglesia En el enemigo En el enemigo En el enemigo Que te desconda, yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros No se va sin miedo No se va sin miedo No se va a morir 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 Yo lo gritaré Gritaré Vamos iglesia, gritamos fuerte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy caminamos en nuestra libertad Por el sacrificio de la cruz En el nombre de Jesús Hoy yo recibo mi libertad Hoy yo recibo mi bendición Por el sacrificio de la cruz Por las manos que fueron clavadas Por los pies Por la corona de espinos Señor te damos gracias Y hoy declaramos que está hecho Está completo Está terminado La obra de la cruz La obra de Jesucristo Está hecho Él ya venció la muerte Y nosotros somos libres En el nombre de Jesús Somos herederos y herederas De ese sacrificio Y de esa promesa We are heirs To the promise of God Because of the sacrifice On the cross The moon and stars They wept The morning sun The morning sun was dead The savior of the world Was fallen His body on the cross His blood poured out for us The weight of every curse The weight of every curse A part of Him One final breath he gave As heaven walked away The Son of God was made In darkness A battle in the grave The heart of death was swayed The heart of hell forever broken But the ground began to shake The stone was rolled away His perfect love He had me overcome Now death Where is your sting On the resurrected King I'd render you defeated Forever He is glorified Forever He is lifted high Forever He is risen He is alive He is He is alive And the ground began to shake The storm was rolled away The storm was rolled away His perfect love It could not It could not be overcome Now death tell me Where is your sting? Our resurrected King He has renewed you defeated He has renewed you defeated Forever He is glorified Forever He is lifted high Forever He is risen He is alive He is alive He is alive Jesus no está muerto Él está vivo Jesús está vivo Él está vivo Jesús está vivo oooo a вопрос al que resucitó al que venció la muerte te damos gloria te damos jonta Oh ooo Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Pero ya venció Cantamos Cantamos aleluya Cantamos aleluya El cordero ya venció, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El cordero ya venció. El cordero ya venció, cantamos aleluya. El cordero ya venció, cantamos aleluya. Vamos iglesia, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale gloria. Vamos aleluya, cantamos aleluya. Y decimos, el cordero ya venció, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. El cordero ya venció, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. El cordero ya venció, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. El cordero ya venció, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. El cordero ya venció, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, el cordero ya venció. De poder luchar en su amor Aleluya, aleluya, te alabamos Dios Vamos iglesia, leve tu propia canción a él Que salga aquí un río de alabanza, un río de oración Señor, te damos gloria, te damos honra Te damos honor, te damos honor, Señor, hoy te coronamos Y damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Y damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Como tú Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Creador Creador de vida Creador de vida Eres tú Creador de vida Creador de vida Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Rey de reyes admirables, eres el principio y sí. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes admirables, eres el principio y sí. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes admirables, eres el principio y sí. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Creador de vida, eres tú. Vamos, iglesia, damos honor. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes admirables, eres el principio y sí. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes. Rey de reyes admirables, eres el principio y sí. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes admirables, eres el principio y sí. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes admirables, eres nuestro salvador. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará Cristo, Cristo, el centro de tu iglesia se hace Jesús El centro de tu iglesia se hace Jesús Y cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará Cristo, 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 Cristo Tú eres el centro, Cristo, el centro de tu iglesia, Cristo, el centro del universo, Cristo Nada importa más que tú, Cristo, Cristo, Cristo De mi ser y hasta el cielo, Cristo, el centro de mi vida eres tú si mi vida eres tú, de mi sed y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi sed y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi sed y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi sed y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi sed y hasta el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi sed y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi sed y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi sed y hasta el cielo, Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será abogido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré. En el nombre Jesús, en el nombre Cristo cae el enemigo, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré. dieces comunes que nos han visto por el desaparecer nos seránğlu vivos en el Congreso de Cristo da B Laney tentativo y yo lo avisaré No serás movido ¡Esta es la loca! ¡Esta es la loca! ¡Esta es la loca! ¡Esta es la loca que es Cristo! ¡Dígalo! ¡Dígalo! Dios es por nosotros, vencerán sin hielas, su reino establece, no serán movidos ¡Esta es la loca! 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 ¡Esta es la loca Los ojos vencerás de él, viviendo esta vez que no será volvido En tu nombre dijo, no eres venido, y yo lo quitaré, quitaré Gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús ante las tinieblas está el Rey de Reyes está Jesús y cuando está Jesús las tinieblas retroceden el enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús ya está vencido el enemigo está debajo de tus pies y tienes al Espíritu Santo dentro de ti que te ayuda en todas circunstancias gracias le damos al Señor porque nos dejó al Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor gracias Padre wow wow amazing esto ha sido un banquete en el día de hoy todas las canciones dirigidas a Jesús el Rey de Reyes Señor de Señores el Cordero que venció en la Cruz del Calvario le damos las gracias al Señor por ese Cordero que nos redimió de nuestros pecados gracias Señor puede sentarse le damos la bienvenida a cada uno de los miembros de esta iglesia a las visitas y a todo aquel que está conectado vía internet bienvenidos al servicio de la Iglesia Generación de Fe la cual pastorea el Pastor Joaquín Pérez Aponte quienes son visitas en esta hora por favor hacen sus manos bienvenidos a la Iglesia Generación de Fe si no tiene una iglesia la cual visitar aquí estamos para ustedes con el amor de nuestro Señor Jesucristo si usted no ha recibido un folleto como este haz su mano para que nuestro sugiere le haga llegar uno por favor hay una hoja dentro de este folleto donde le pedimos la información para escribirle una carta de bienvenida hacerle una llamada de cortesía y en esa llamada de cortesía vamos a orar por cualquier petición que usted tenga así que por favor no se vaya sin llenar esa hoja y dejarla con una de los ujeres también nos vamos a preparar ya mismo para recoger las ofrendas para presentar nuestras ofrendas al Señor recuerden que hay tres promesas corriendo en esta hora la primera es la promesa misionera que hicieron al principio de año si usted hizo una promesa misionera la puede poner en el sobre y marcarla en el sobre también la promesa que hizo para el proyecto de pavimentación del estacionamiento si usted hizo la promesa del estacionamiento la puede también echar aquí y donde dice otro usted va a poner la cantidad que dio y le pone dar y también está la promesa que se hizo para el viaje a España si usted también hizo una promesa para el viaje a España también lo pone en otro y pone España son tres promesas que hemos hecho más las ofrendas más los diezmos pero quiero recordarle que a Dios nadie le gana dando le gana a Dios dando nadie le puede ganar a Dios dando lo que damos se multiplica Dios lo multiplica Dios lo multiplica ya sea en dinero ya sea dándole la oportunidad de tener a un hijo sano salvo un hogar feliz un matrimonio restaurado Dios no solo bendice monetariamente Él tiene varias maneras de bendecir así que nosotros solamente bendecimos al Señor por medio de nuestros cánticos de nuestra obediencia y nuestras ofrendas y diezmos son obediencia así que les invito a que sean obedientes así que vayan preparando lo que tienen para el Señor ok entonces pues ya que los mujeres estén aquí pues vamos a recoger sus ofrendas y diezmos y sus promesas verdad en el nombre de Jesús vamos a leer un texto en Filipenses 4 14 al 20 she's going to read a verse in Filipenses 4 14 al 20 dice sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh Filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún a tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén yo quiero saber a cual de nosotros el Señor le ha hecho un bien a cual de nosotros el Señor le ha hecho un bien esa es la cuenta que el Señor tiene allá arriba porque el Señor es bueno y para siempre es tu misericordia vamos a orar por las ofrendas Señor te damos gracias en esta hora porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia y tú bendices al dador alegre Señor Padre amado te pedimos en esta hora que bendigas cada una de nuestras ofrendas Padre de nuestros diezmos de nuestras promesas Señor y te pedimos Señor que aquel Señor mi Dios que en este momento esté pasando una necesidad financiera una situación en su hogar en su trabajo tu Señor mi Dios Padre los bendiga Señor bendice sus vidas Señor bendice sus ofrendas bendice sus hogares sus hijos y nietos Señor Padre trae la salvación a sus vidas trae la liberación a sus vidas Señor en el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias Señor gracias Señor en esta hora vamos a hacer los anuncios we're going to give you guys a couple of announcements ok le anunciamos que el 23 y 24 vamos a tener el campamento de los Royal Rangers we're going to have Royal Rangers camp donde están los niños de Royal Rangers where are the Royal Rangers at los niños de Royal Rangers van a tener el 24 y 25 23 y 24 un campamento por favor vean al Pastor Mora para los detalles también hoy tenemos inscripción para misioneritas para el entrenamiento de misioneritas y Silvia Ulloa va a ser la persona que va a tomar los datos por favor antes de irse vea a Silvia Ulloa oh so today we're going to be having registration for those who want to help out in the misioneritas girls club make sure you see sister Silvia if you want to register ok el sábado que viene el día 24 Saturday the 24 vamos a tener un yard sale we're going to have a yard sale en beneficio a Misiones España this yard sale is going to be whatever we collect is going to go towards the mission trip for Spain si usted tiene en su casa artículos if you have stuff at home articles at home que estén en uso que se puedan utilizar good things that you know that you can still use por favor puede traerlo a nuestra iglesia esta semana make sure you bring them throughout the week to the church estamos aquí de 10 a 3 de la tarde we're here every day from 10 to 3 y también puede venir a cooperar you can also come on Saturday to help a adquirir algunas cosas que quizás le sean de provecho a usted you can also come on Saturday to buy así que los invitamos para que por este medio también cooperen con el viaje a España el día 6 tenemos una vigilia de Ujieres del 6 de junio y el día 7 aquí dice retiro de damas pues ese día va a ser el training no va a ser el retiro de damas va a ser el training de misioneritas y entonces el próximo sábado si va a ser el retiro de damas así que las esperamos a todas y el día 10 de junio comienza el summer camp el campamento de verano de la academia Faith Generation Academy our academy's summer camp por favor si ustedes tienen vecinos amigos si ustedes tienen vecinos es hasta los 10 años Denise 10 años tienen vecinos o amigos familiares que tengan niños hasta 10 años you have friends neighbors family who have children up to the ages of 10 le invitamos a que pasen la voz we invite you to let them know para que vengan a este campamento de verano que ha sido siempre un éxito to let them know about our summer camp it's always been successful le pedimos que nos apoyen we ask you to support us y en esta hora después de los anuncios queremos que el pastor Bernard pase por acá para hacer un anuncio acerca de la radio Dios los bendiga como están bien usted puede darle un pequeño codazo ahí pero con mucho amor y respeto dígale hermano tenemos una radio déle un codazo ahí a su hermano dígale tenemos una radio sabe déjame hablarle un poquito de esto rápido la iglesia generación de fe tiene una radio en el cual usted lo puede oír por su teléfono puede oírla por su computadora puedo oírlo por su iPad y todos los artefactos modernos que usted tiene a su lado amén la radio está 24 horas 7 días a la semana me paro yo aquí a hablarles un poquito porque ya tenemos dos programas que se llama complaciendo una nueva generación totalmente en vivo yo no sé si usted lo ha oído pero es en vivo totalmente son todos los lunes a las 8 de la noche allá está Joshua en las cámaras Joshua este lunes viene con su testimonio pero se va a compartir su testimonio este lunes usted sabe de donde Dios lo sacó a Joshua escuche el programa a las 8 de la noche el lunes generaciondefe.com generaciondefe.com entra a la página de la iglesia y ahí tiene dos opciones tiene para que lo oiga por sus iPhones por sus iPhones y por los otros teléfonos que sea el G Samsung Galaxy Galaxy si estamos en Tuning también ¿sabe que es Tuning? no bueno Tuning es un lugar donde acesa muchas emisoras de todo el mundo es una app por ahí pero yo le invito que usted esté oyendo música mi hermano hay palabra de Dios hay testimonios ¿sabe que es lo más lindo que me gusta de esto? es que eso es de la iglesia eso es de nosotros generaciondefe hermano y quizás mire por ahí viene un programa de capellanía por nuestra hermana Milagros que lo va a empezar a dar por ahí viene un programa de oración completamente en vivo que nuestro hermano Eduard va a empezar vamos a empezar hermana Mora este lunes pasado a las nueve de la noche empezamos la oración ¿se acuerda? veintiún días de oración a las nueve a las nueve de la noche en punto yo empecé orando yo dije Señor vamos a empezar con los veintiún días de oración y empezamos en la radio a orar a desatar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el programa pasado metaron dos peticiones y sabe una cosa fueron dos jóvenes wow que increíble dos jóvenes uno me decía estoy bien mal estoy bien mal y oramos la otra fue por una muchacha que estaba en rebeldía oramos oramos todas estas cosas mi hermano la tecnología la vamos a usar para la honra y la gloria de Dios usted está de acuerdo conmigo mi hermano la iglesia va adelante la iglesia va adelante dígalo conmigo la iglesia va adelante los muchachos están ¿qué le digo? cien horas a la semana pegadas digámosle más mil horas pegadas en el celular sí o no usted mismo usted mismo no digo que es adicto al celular porque no quiero usar esa palabra pero oiga música oiga la palabra de Dios oiga la palabra de Dios si usted tiene oportunidad pégase unos audífonos aquí póngase el radio aquí atrás y empiece a trabajar oyendo la palabra de Dios oyendo música edificado siete días a la semana veinticuatro horas al día dele mi hermano dele dele y así su mente no está pensando cosillas feillas por ahí no cosas feillas por ahí pensando cuántos se comprometen a regalar como dicen en Costa Rica la ola anunciarlo esta herramienta la vamos a usar la vamos a usar a partir de hoy el pastor me decía el lunes vamos a pasos gigantados vamos a empezar a darle duro a esto mi hermano a que la iglesia no se va a quedar atrás vamos a oírlo mi hermano oído los anuncios música nueva quizás usted se viene y se pregunta Kike dónde salió esa canción nueva vaya a la radio escúchela todo sale ahí todo sale ahí cuando usted viene la canta dice ah si yo lo vi en la radio que linda y eso le va a edificar su vida generaciondefe.com la radio se llama Radio Generación de Fe y el programa en vivo el primero que tenemos se llama Complaciendo una Nueva Generación si usted quiere oír alguna música de antaño pídamela si quiere buscar algo nuevo pida ahí se la buscamos en inglés pida ahí se la buscamos amén Dios los bendiga Dios los bendiga Tremendo vamos a pasos agigantados we're taking giant steps that's right no estábamos donde estábamos ayer we're now where we used to be yesterday hoy estamos a otro nivel today we're at another level queremos presentar a la hermana Lucía Echevarria we want to introduce Sister Lucía que tiene un especial en esta hora para el Señor mejor Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste el hombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí Me viste a mí porque nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste el hombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste el hombre, y me diste el hombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí, y me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Así es nuestro Señor Somos la niña de tus ojos Y nos ama más que todo Por eso entregó a su hijo A morir por nosotros Queremos decirle a las maestras Que están hoy laborando con los niños Pueden ir a los salones Y los niños ya pueden ir a sus salones también Los bendecimos En el nombre de Jesús Declaramos sabiduría Entendimiento Knowledge Discernimiento E inteligencia En el nombre de Jesús Hoy tenemos En la predicación A nuestro Pastor Magdiel Pérez Le pedimos al Pastor Magdiel Pérez Que pase por aquí Le pedimos al Señor que lo use Con poder Para la gloria de su nombre ¿Cuántos siguen alabando a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden bendecirle? ¿Cuántos pueden bendecirle? ¿Cuántos pueden bendecirle? ¿Cuántos pueden bendecirle? Alabado Dios Praise the Lord Ha sido una mañana muy especial It's been a great and special morning ¿Alguien aquí lo puede creer? Can somebody believe that today? ¿Alguien lo acepta? Somebody can accept that Conversando con alguien recientemente I was speaking with somebody recently Yo les decía que no es lo mismo And I was telling them That it's not the same Aceptación Acceptance Que aprobación And approbation En esta mañana This morning Nosotros aceptamos This morning we accept Y aprobamos And we approve Categóricamente Categorily Que Dios ha sido real entre nosotros That God is real in our lives ¿Cuántos dicen amén? How many can say amén? Rosa y yo no hemos conversado hoy en el día Rosa and I have not spoken this morning Ha habido una expresión en mi mente Durante todo este tiempo There's been an expression in my mind Throughout the service Que Rosa la dijo That Rosa said Yo no se la dije And I did not tell her Ella y yo no hablamos We have not spoken Algo que me ha impresionado Algo que me Que me cautiva y me agrada mucho Has captivated me That pleases me Y es que todos los cánticos Is that all the songs De la mañana de hoy From the morning Han estado orientados Have been oriented Or directed to Perfect A exaltar el nombre De Jesucristo de Nazaret To exalt the name Of Jesus Christ Han hablado de la vida Y obra De nuestro Señor Jesucristo He's spoken about The life and works Of the Lord Y esa es la razón Principal por la cual Venimos aquí And that is the Principal reason Why we're here This morning Yo no se si usted Puede ponerse en pie Un minuto Por favor I don't know If you can stand up This morning For just one more minute Solo un minuto Just one minute Yo quiero que usted Levante su mano En esta hora And I just want you To raise your hand Up high Y diga conmigo Jesús And say Jesus Tu eres el rey De gloria You are the king Of glory Tu eres señor De señores You are lord of lord Estamos aquí En esta mañana We're here this morning Únicamente Only Para bendecir Y exaltar tu nombre To bless And uplift Your holy name Praise the Lord Hallelujah Hallelujah Glory to God Blessed be the name Of Jesus Glory Hallelujah Give an offering Clap to the Lord Because that is For the Lord Hallelujah Hallelujah God is good You may be seated Blessed be the name Of the Lord Many people in this world Get together Y hay líderes mundiales And they're National leaders Que luego de dar Conferencias And they give Conferences No se Meetings Se levantan Los pueblos Y les aplauden And there's people That stand up And applaud them Déjeme decirle Que a mi no me gusta Eso And let me just tell you That I do not like that Tenemos que por algunas razones Trabajar secularmente We need to work differently Secularly differently Usted lo sabe You know that Y en ocasiones Tenemos que estar en reuniones And sometimes We have to be in meetings Yo no soy de los que aplauden A los hombres And I'm not the type of person That applauds another man Reconocemos A hombres y mujeres de Dios We recognize Men and women of God Pero aplaudimos Exaltamos Y damos gloria But we applaud And give glory Solamente Only Al Dios de la Gloria At the God of the glory Al que merece la honra Por los siglos The one that deserves All the glory For the Lord Hallelujah How many can say Glory to Jesus If somebody wants To get a little bit Of sex That's not our problem Cuando usted aplauda Para Jesucristo But when you applaud To Jesus Hágalo con libertad Hermano Do it with freedom And liberty Cuando usted vaya A abrir sus labios Para bendecir a Jesus When you open your mouth To bless the name Of Jesus Hágalo mano Mire con la boca Bien abierta Do it with your mouth Wide open Y diga a tu nombre Damos gloria Señor And say to your name I give you glory Oh Lord Hallelujah Si usted ha mirado El boletín de esta mañana And if you notice The bulletin this morning Se va a dar cuenta Que el tema Que nos ocupa And the theme For this morning is Es el carácter cristiano Is the Christian character Nosotros vamos a estar Hablando específicamente Del fruto We're going to be speaking Clearly about the fruit Evidentemente esto Tiene que ver Con el carácter cristiano Evidentemente This deals with The Christian character Como decía Bernal Usted puede tocar Al hermano Que está a su lado Y decirle Just like Pastor Bernie Was saying You can nudge The person next to you And tell him We need to be transformed Necesitamos ser cambiados We need to be changed Necesitamos un toque Del maestro We need a touch From the master Si en esta mañana Usted se acercó a el And if this morning You've gotten closer to him No se vaya Don't leave Sin buscar una experiencia Without finding an experience Aún cuando la vida cristiana Even when the Christian life No es experiencias It's not an experience ¿Usted está de acuerdo conmigo? Are you in agreement with me? La vida cristiana No es experiencias The life of a Christian Is not just experience No se trata de empirismo It's not just the experience Eso es buscar una experiencia Constantemente It's looking for An experience constantly Y si no la tiene And if you don't have it Podría usted expresar But then you can express No sentía Dios I didn't feel God today Eso no es así hermanos It's not like that No es buscar experiencias It's not seeking the experience Es vivir Is to live Constantemente Is to live constantly En una relación íntima con él In an intimate relationship With God Alabado sea Dios Aleluya Cristianismo es relación No experiencia Christianity is a relationship With God Galatas capítulo 5 Verso 22 al 25 Galatians 5 22 25 Alabado sea el Rey de Gloria Galatas capítulo 5 Galatians 5 Verso 22 al 25 22 25 Bendito sea el nombre del Señor para siempre Aquí lo tiene Right here on the screen Este es un pasaje que vamos a tocar ahorita We're going to talk about this scripture in a little while O mejor dicho dentro de algunos minutos In a few minutes No ahora específicamente Not specifically right now Pero quiero leérselo ya But I want to read it to you Dice así And it says like this Mas el fruto del Espíritu Es amor But the fruit of the Spirit Is love Gozo Joy Paz Peace Paciencia Forbearance Benignidad Kindness Bondad Goodness Fe Faithfulness Mansedumbre Gentleness Templanza And self-control Escuche ahora hermanos Now listen carefully Escuche ahora Listen carefully Preste atención iglesia Pay attention church Contra tales cosas No hay ley Contra tales cosas No hay ley Contra tales cosas No hay ley Mire lo que sigue diciendo Verso 24 Verso 24 Pero los que son de Cristo Those who belong to Christ Jesus Han crucificado la carne Have crucified the flesh Con sus pasiones y deseos With its passion and desires Sigue diciendo It continues Si vivimos por el Espíritu Since we live by the Spirit Andemos también por el Espíritu Let us keep us In stuck with the Spirit Amen Si vivimos por el Espíritu If we live by the Spirit Andemos también por el Espíritu Let us keep in stuck With the Spirit ¿Cuántos confiesan Y declaran En esta mañana How many can confess And declare this morning Que un día Le entregaron a Jesús That one day They gave you Jesus Totalmente El control de sus vidas Totally in control Of your life Usted dijo Desde ese momento And you said From that moment on Quiero vivir por el Espíritu I want to live by the Spirit Hay una diferencia There is a difference Entre decir In saying Quiero vivir por el Espíritu I want to live by the Spirit Y And Andar constantemente En el Espíritu And walking Every day In the Spirit ¿Cuántos están aquí todavía? Are you still here with me? Los estudiantes del Instituto Ya me conocen Por esa expresión The students in the Bible Institute Know me By that expression ¿Cuántos están aquí todavía? How many of you Are still here? Alabado sea Dios Uno de los puntos esenciales En las enseñanzas de Cristo Era la conducta Que debe expresar El verdadero discípulo Él enfatizó la conducta Que tenemos nosotros Que manifestar a diario Podríamos mencionar Muchas características Consagración Obediencia Obedience Santidad Amor Entrega Dedicación Y cuántas cosas más Que han de caracterizar Nuestro estilo de vida diario ¿Cuántos dicen Gloria Señor? Hay un punto importante En cuanto a conducta Y es que ha de ser Algo que ha de manifestarse De manera espontánea En nosotros Porque un día dijimos Yo quiero vivir por el Espíritu Yo acepto vivir para Jesús Alabado sea Dios Dios está esperando So the Lord is waiting Que a cada instante 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 Estas cualidades Se manifiesten en nosotros Se manifiesten en nosotros In our lives De manera espontánea That would be manifested Spontánea Dios no tiene que estarnos Empujando So God doesn't need To be pushing Dios no tiene que estarnos Aguijoniendo So God doesn't need To be nudging Hallelujah Nosotros decidimos Vivir por Él We decide To live for Christ Nosotros aceptamos Decirle Señor Quiero vivir para ti We decide We accept that We say Lord We want to live for you ¿Por qué no levanta Su mano en esta mañana Y dice conmigo And why don't you raise your hand And say with me this morning Desde ahora From now Nuestra meta Our goal Nuestra prioridad Our priority Es imitar Progresivamente Is to imitate Progressively El carácter de Cristo The character of Christ Es decir Que el carácter de Jesús Se forme en mi vida De día en día Que el carácter La imagen de Cristo Se siga formando en mi vida De día en día A cada minuto Alabado sea Dios Glory to God En la Biblia Los cambios De nombres Hechos por Dios Names of God Made by God A través de la historia Throughout history Significaron Renovación de carácter Meant Renewed Cada vez que Dios Cambió un nombre a alguien Iba orientado It was orientado ¿Cuántos están aquí todavía? Are you still with me? Alabado sea Dios Glory to God A renovar el carácter De esa persona De ese hombre De esa mujer Of that woman Of that man La intención de Dios Era hacerlo Era renovarle Era transformarle It was transformation Era que tuviese Una experiencia It was to have an experience Que les ayudara A vivir en otras dimensiones And to live in another dimension Dios te trajo en esta mañana So God brought you this morning Para que entendamos Usted y yo Que necesitamos ser renovados Que necesitamos una renovación Una transformación One clear transformation Abraham Abraham De padre enaltecido A high father Exalted father A Abraham To Abraham Padre de multitudes Father of many nations Hallelujah De Sarai From Sarah A Sarah To Sarah Quien fue llamada princesa Which was called princess Jacob El suplantador The mischief one That's right A Israel El luchador con Dios To Israel The one that fought with God Simon Simon Que era Una especie de junco O caña Flexible That was like a piece Of wood That was very flexible A Pedro To Peter Que llegó a ser entonces Una piedra Now to be a rock No te vayas No te vayas No te vayas En esta mañana Don't leave Stay with me Stay with me Oh De Saulo From Saul Un perseguidor A person that was After the Christians A Pablo To Paul Un hombre escogido Y transformado Por el poder de Dios So then transformed By the power of God To take forth A powerful ministry Es posible Is it possible Que en esta mañana That this morning Usted tenga que decir Su nombre y apellido That this morning You will have to say Your name And your last name Dígalo Mencione su nombre Y apellido En esta mañana Say your name Say your name Porque es muy posible Because it's possible Estoy casi seguro Que usted tiene que decir Su nombre Que usted tiene que decir Su nombre En el pasado En el pasado Y añadirle Un montón de cualidades A lot of qualities Un montón de características Que no tenían nada que ver Con el carácter cristiano With the character Pero hoy usted puede decir Con toda libertad Con gozo en su corazón Su nombre Y añadirle And add to it Oh Virtudes gloriosas Que Cristo ha añadido A su vida Great virtues That Christ has given Come on Dígalo conmigo Say it with me Dígalo conmigo En esta mañana Say it with me ¿Está bien así Amen A los predicadores Nos cuesta un poco De trabajo It's a little difficult For preachers Cuando tenemos un traductor We have a translator Pero es de vital importancia But it's a vital essence Porque hay hermanos Entre nosotros Que no entienden El idioma español Muy bien Because there's some people That do not understand Spanish Y Cristo vino a salvar El mundo And God came to Save the whole world Can you worship the Lord Can you mention your name Yo voy a decir el mío I'm going to say mine El Magdiel de hoy The duty of today That's right Está conmigo A ver hermanos ¿Cómo usted va a decir El Magdiel de hoy You say your name Hallelujah Es un Magdiel transformado Es un Magdiel cambiado Milagro ¿Por qué no lo ha dicho? He's changed He's changed Dígalo Milagros La milagro de hoy The milagros of today Es una milagro Totalmente transformada Is a milagro That's totally transformed By the power Of the Holy Spirit Amén ¿Cuántos bendicen al rey En esta mañana? How many can bless The king this morning? Yo quiero que nos metamos Un poquito I want us to get A little deeper En lo que es el carácter En la vida del hombre In the character of man Gloria a Dios Hallelujah ¿Qué cosa es carácter? What is character? Viene de la palabra charazo Comes from the word charazo That's right Que significa Grabar o imprimir That means to record Or print Una imagen An image Una marca A mark O una señal Or a signal Cuando usted analiza Este concepto And when you analyze This concept Usted se da cuenta You will notice Que esto nos puede ayudar That this can help us A comprender Que Dios desea That help us To understand That God wants of us Grabar en nosotros To record in us La imagen de su Hijo The image of his son Hallelujah ¿Usted entiende lo que digo? Do you understand What I'm saying? Váyase al concepto De carácter Go to the concept Of character Y véalo como algo Que significa Grabar o imprimir Una imagen And think of Recording or printing An image Y cuando lo comparamos Con el carácter cristiano Podemos decir When you compare With the Christian character Dios está interesado En grabar el carácter De su Hijo En nosotros O lo estoy repitiendo Para que usted Interiorice en esta mañana And I'm repeating this So you can understand this Alabado sea Dios Glory to God Nuestra intención En esta mañana hermanos Our intention this morning Es que tanto usted Como yo Podamos entender Is that you and I Can understand Que estamos siendo llamados That we have been called A ser transformados Cada día To be transformed Every day Por favor toque a la mano Que está a su lado Please touch the person Next to you Just touch him lightly Don't push him Y dígale Necesitamos un cambio And tell him You need a change Necesitamos una transformación You need a transformation Alguro podrá pensar En esta hora Someone can think today Yo me siento bien con Dios And you say Well I feel fine with God Creo que estoy en buenas condiciones Espiritualmente hablando I think that I'm in good condition Spiritually speaking Porque yo tendría Que ser transformado And you say Well why do I need To be transformed today Déjeme decirle Que para cumplir Los planes y propósitos De Dios Dios quiere seguir Tratando contigo Dios necesita Seguir moviando Dios necesita Seguir obrando Dios necesita Seguir quitando cosas Porque todavía La naturaleza Está aquí Hay una naturaleza Carnal que está Y constantemente Dios quiere Dios quiere tratar Con eso Dios quiere Quitar lo que es necesario Ser quitado Y Dios quiere Seguir añadiendo Lo que es necesario Que se ha añadido ¿Cuántos alaban a Dios Por eso hermano? Diga conmigo Carácter cristiano Bendito sea Dios Necesitamos entenderlo así Es la esencia De nuestra personalidad Que fluye del corazón Y gobierna la conducta Ese es el carácter Lo repito Es la esencia De nuestra personalidad Que fluye De nuestro corazón Y es capaz De gobernar la conducta Es importante Es necesario Que usted y yo Entendamos esto hermanos Que usted y yo Entendamos esto hermanos Bendito sea el nombre De Dios Puede gobernar la conducta Fluye de adentro Y gobierna Controla la conducta Y gobierna La conducta Carácter Es diferente A temperamento Así bien lento Y suave Para que usted le entienda Carácter Son las cualidades De nuestra personalidad Que adquirimos Por elección propia Que adquirimos Por elección propia Que adquirimos No toque a nadie Tóquese a usted mismo Y dígale Carácter Lo escogemos nosotros Carácter We choose We choose that Ay 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 No estamos acá Para condenarle hermanos We're not here To condemn you No vinimos en esta mañana Para acusarle We didn't come here This morning to accuse you Sino para que usted De una vez y por todas Haga ciertos cambios Haga ciertos arreglos Y no deje que el enemigo Le siga engañando Y le haga creer a usted And letting you believe Que usted es así That you're like that Simplemente Simplemente Porque es así Because that's the way you are Y usted acepta su forma de ser And that you accept the way you are Porque simplemente usted es así Because you simply meant That's the way you are And you can't change No se me vaya todavía Don't leave yet Stay with me Estamos casi al inicio We're there in the Inicio But yo espero mano Que esto se ponga bueno That this gets better and better Amen Glory al Señor Glory to God Now when you see the temperament No es otra cosa Que los rasgos There's another thing Other than the edges Or the little things De la personalidad Of the personality Que recibimos por herencia genética That we receive by our genes Our genesis Vamos a establecer una diferencia entonces So we have a different set in here El carácter ¿Qué le hacemos? Character What do we do to it? Nosotros lo elegimos We decide ¿Y el temperamento? And the temperament? Exacto El temperamento no Temperament no Ya el temperamento viene con nosotros Temperament comes with a through the genes Genetically El carácter Lo escogemos ¿Cómo? A través de los años Se van formando en nosotros Patrones de vida Formas de pensamiento y actuación ¿Está bien así? Perfect Formas de pensamiento y actuación Que adquirimos a través de los años Con nuestra familia Con vecinos Profesores en las escuelas Amigos No sé Tantas personas Con las que nos relacionamos ¿Usted entiende lo que digo? Y ahí se va formando el carácter Y usted va aprendiendo Y se va formando en usted Alabado sea Dios El carácter Escuche bien Determina nuestra identidad personal Determines Proverbio 423 Proverbio 423 O 237 Proverbs 23 Yo creo que está por allí ¿Verdad? Oiga lo que dice Proverbio 237 237 Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es él Está hablando del hombre Del ser humano It's speaking about the human being The way you think That's the way you are Come y bebe Te dirá Fíjese bien Mas su corazón No está conmigo Bueno Lo que nos interesa en esta mañana Es la primera parte La sección A Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es él Quiere decir Que el carácter Determina nuestra identidad personal Por eso nos identificamos Número dos El carácter Aviva nuestra comunión espiritual Segundo de crónica Dieciséis nueve Second Chronicles Ten nine Vamos a leerlo Second Chronicles El carácter aviva Nuestra comunión espiritual Character Motivates our life Our walk with God Ok Seguimos adelante Pablo tiene Vamos a leerlo Es importante Y les dijo ¿Qué aconsejáis vosotros Que respondamos A este pueblo What do you tell us To tell our people Oh es dieciséis Disculpe hermano Es dieciséis Es dieciséis nueve Ok thank you Ahí está Porque los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra Because the eyes of the Lord Are watching the earth Para mostrar su poder To show us his power A favor de los que tienen Corazón perfecto para con él To the favor of those That have a perfect heart With him Es decir Que el carácter Aviva nuestra comunión espiritual Is to say That the character Motivates our heart With God Número tres Three El carácter Domina Nuestra conducta social Our character Dominates Our social Way of walking Su conducta Para con los demás Your conduct With other people Está dominado Por su carácter By your character Solamente estamos Mencionando algunos puntos We're just mentioning A few points Hay algo interesante En esto And there's something Very interesting In this Cuando vemos el carácter Dominando nuestra conducta Social When we see our character Dominating our social Patterns Estamos viendo algo Agradable o desagradable En un momento determinado We're seeing either A good character Or a bad character At that moment ¿Usted entiende lo que digo? Está dominando Mi conducta social Y esto va a traer Consecuencias La gente va a decir Mira Mira que tal es fulano Oh mírala a ella Como es Tres puntos suspensivos No menciono nada En esta mañana Puede ser bueno o malo Porque el carácter Domina nuestra conducta social Dominates ¿Sí o no hermanos? Social character Conduct ¿Verdad que hay gente Que cuando entra Al centro de trabajo When people walk Into their jobs Dice Oh ahí llegó And they go Yeah This guy arrived And they No hay mucho que hablar ¿Verdad? There's not much to say About that one Ahí llegó And you say That she arrived Número cuatro Four El carácter confirma The character confirms La aprobación ministerial The approbation Of a ministry Mateo siete Quince al veinte Matthew Fifteen To twenty Dice así Guardado De los falsos Profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces ¿Qué sigue diciendo? Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas De los espinos? Will we collect Grapes From the From the thorns O higos De los abrojos Así todo buen árbol Da buenos frutos Every good tree Bears good fruit Pero el árbol malo Da frutos malos But the bad tree Bears bad fruit No puede el buen árbol Dar malos frutos A good tree Can not give A good tree Can give good fruit Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da Buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Escuchen bien Every tree That does not bear Good fruit Will be casted out El veinte Twenty Mire bien hermanos Take a good look Así que Therefore Por sus frutos Los conoceréis By their fruit El carácter Amados hermanos Confirma nuestra Aprobación ministerial Confirma nuestra Aprobación ministerial Por sus frutos Los conoceréis Porque you will Know them By their fruit Cuando usted Entre a un lugar Y esté en ese lugar Y esté en ese lugar Por algún tiempo No va a ser necesario Hablar mucho Para que la gente Lo conozca ¿Usted entiende Lo que digo? No va a ser necesario Que usted permanezca allí Durante todo el día Para que la gente Sepa quién es usted So that the people Will know who you are Usted se va a mover Because you're gonna move Usted se va a manifestar Usted va a hablar And you're gonna give En algún momento algo You're gonna give something Que la gente va a captar And people are gonna capture that ¿Cuál es su carácter? Your character Hallelujah Praise the Lord Seguimos adelante Dijo John Maxwell John Maxwell said Tu carácter determina quién eres Your character determines who you are Lo que eres Determina lo que ves Y lo que ves Determina lo que haces ¿Verdad que sí? Entonces ¿De dónde sale? Volviendo al concepto del origen Sale del corazón Y domina y controla la conducta No nos hemos perdido Vamos por un camino Queremos llegar a un destino En esta mañana ¿Cómo se describe entonces El carácter cristiano? Las cualidades del fruto del Espíritu Son las que describen El carácter de Cristo en nosotros Solo el Espíritu Santo de Dios Puede producir ese carácter Puede producir esa imagen De Cristo en nosotros ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora si nos vamos nuevamente A Gálatas 5.22 Gálatas 5.22 Y quiero que nos detengamos Por un tiempo allí manos Bendito es el nombre de Dios para siempre Hay una realidad expresada por Jesús En el Evangelio de Juan There is a clear explanation There is a clear explanation here Revealed in In John Juan capítulo 15 Verso 5 dice John 15 Palabras textuales de Jesús Textual words from Christ Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Dijo Jesús Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer Si ustedes se alejan de mí Nada van a poder hacer El fruto crece Solamente Si permanece en la rama Ya estamos llegando No se desesperen Estamos viendo un árbol Delante de nosotros Evidentemente está compuesto Por ramas y hojas A través de esas ramas Van a llegar los frutos Pero es imposible Según las leyes establecidas por Dios Que haya un fruto Si no hay un árbol Que haya un fruto Si no hay una rama Si la rama se desprende del árbol No puede haber fruto Hay un principio establecido ahí Y que Jesús lo está tratando De transmitir a la iglesia Es necesario Que el fruto venga Que el fruto salga Como resultado De una rama Injertada a un tronco ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Es necesario? Es necesario Que la iglesia de Jesucristo Vea en ella El carácter de Cristo Cuando está únicamente Injertada al tronco Y es importante Amados hermanos Que nosotros entendamos En esta mañana Que tenemos que dar fruto ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren ver El carácter de Cristo En sus vidas? ¿Cuántos quieren ver El carácter de Cristo En sus vidas? Es imposible Que se pueda ver Si no estamos pegados a Él Si no estamos ligados a Él Si no estamos dependiendo De esa savia Que alimenta el árbol La rama Y produce el fruto ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amen Creyentes que quieren dar fruto Pero no quieren estar Permaneciendo en Jesús Pero no quieren depender de Él Pero no quieren estar cerca de Él Es imposible Dar fruto de esa manera No se puede dar fruto De esa manera Usted puede venir Solo los domingos A la iglesia Usted puede diezmar Usted puede participar En actividades Pero déjeme decirle Que eso no es suficiente Es necesario Que dependamos de Jesús Es necesario Que nos identifiquemos con Él Que estemos ligados al Maestro De manera permanente Cristianismo De relación No una experiencia No dos experiencias No dos experiencias No es pensar en la experiencia Del mes pasado Puede ministrar un hermano acá Un grupo de alabanza Puede venir toda una congregación De otro lugar Un evangelista Uno de los mejores profesores De la universidad Y usted puede tener En esa ocasión La mejor experiencia del año Pero no es suficiente todavía 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 It's not enough Still is not enough Fruto es resultado De relación con Jesús Is the evidence Of the relationship With God The fruit Permanezca pegado al árbol Y dará fruto You need to be tied down With that tree So that you can bear fruit Amen Amen Pegado al árbol Da fruto If you're stuck to that tree You will bear fruit Jesus said Porque separados de mí Nada podéis hacer You will not be able to do anything Separados de mí Nada podéis hacer You will not be able to do anything Do you know what happens Most of the times Tenemos experiencias amargas We have sour experiences Experiencias muy difíciles We have difficult experiences Y permanecemos en ellas Por mucho tiempo And we stay stuck in them For a long time Eso no son los planes de Dios And that's not the plan Of God Dios no quiere que usted Este involucrado Que este metido en el fango Hasta aquí Dios no quiere que usted Este de un problema en otro God doesn't want you To be in a problem In another problem Ahorita vamos a hablar De diferentes tipos de experiencias We're going to talk About different experiences Si Dios te permite Entrar por una experiencia Difícil But if God lets you Go into a difficult experience Es para hacerte crecer Es para que tu fruto abunde Alabados en el nombre De Dios para siempre ¿Cuántos dicen gloria al Señor? How many can glorify the Lord? ¿Cuáles son los frutos? What are the fruits? Ahí están They're right here Galatas 5.22 Galatians 5.22 Este pasaje de Galatas Es suficiente para hablar Todo un día This about scripture We can talk about it all day ¿Usted me puede entender? Are you understanding me? Amor Love El primer componente del fruto Mire bien The first component of this scripture Is love Note que la Biblia No dice aquí Frutos Does it say fruits? Dice fruto It says fruit No es plural It's not plural Es singular It's singular Es el fruto Is the fruit Del Espíritu Of the Spirit Si no hay espíritu Si Jesús no está No hay fruto Then there's no fruit ¿Usted no ha entendido Donde yo quiero llegar En esta mañana? ¿Usted no ha entendido Donde yo voy? You have not understand Donde I'm going this morning Mire yo no voy a entrar En detalles En cuanto a todos Los componentes del fruto I'm not going to go Into detail About all the fruits Pero hay creyentes Llenos de amor But there are brothers And sisters Full of love Y que le falta La bondad But they also need Goodness Otros tienen Una fe inconmovible Some have great faith Que remueve montañas And moves mountains Pero le falta el amor But they lack love Haga así conmigo No funciona It doesn't work No funciona It doesn't work Unos dicen Pero yo he sido paciente Some say But I've been very patient La paz de Cristo Ha inundado mi corazón The patience of God That has filled your heart Lo único que tengo Problemita The only thing I'm having A difficult time Con amar a mis hermanos Is loving my brothers Oh pues mire que está grave Usted Oh then you're really In serious condition How many can worship The Lord this morning Hoy estamos hablando Bien lento y bien suave Para que usted pueda Llevarse So you can take Everything this morning Tanto en inglés Como en español Both languages Pero hay mucho Que decir acá Que dice el versículo 23 What does 23 say Pastor déjeme decirle Que mi vida Es una vida llena de gozo Let me tell you pastor My life is full of joy En cualquier circunstancia De la vida Yo me siento siempre gozoso I'm always joyful Dicen las hermanas gozosas Pero me falta la templanza No he podido actuar Actuar con mansedumbre I'm lacking gentleness ¿Cuántos alaban a Dios ¿Cuántos alaban a Dios por eso En esta mañana? ¿Cuántos están entendiendo Ahora, 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 ahora mismo ¿Cuántos entienden Ahora mismo Que necesitamos un cambio En nuestro carácter? We need a change In our character Hallelujah Si alguien no entiende Levanta su mano If you don't understand It's okay Raise your hand Nadie lo entendió Nobody understood Alabado sea Dios Hermano Yo creo y entiendo Que necesito un cambio En mi vida I understand And I know That I need a change In my life Yo necesito un cambio En mi vida I personally The pastor needs Porque hay ocasiones Hay ocasiones En que nos esforzamos Y buscamos a Dios Because there's times That I'm forced And I'm looking for God Y estamos como pámpanos And we're like Just the fruit That's just hanging there Como ramas Like the branch Ahí pegados a Jesús We're just attached to the Lord Y nos estamos manifestando En amor En gozo En paz En mansedumbre En benignidad En templanza En goodness Pero nos falta la fe ¿Cuántos alaban a Dios? How many can worship the Lord Necesitamos un cambio We need a change Necesitamos que nuestro carácter Sea transformado We need our character To be changed daily Dios nos está llamando A entender God is calling us To understand Que una rendición total It is a total surrender Al gobierno del Espíritu Santo To the government Of the Holy Spirit Hará que se forjen En nosotros We'll make a change Todas estas cualidades Del carácter de Cristo Alguien en esta mañana Está dispuesto A rendirse totalmente Le voy a hablar brevemente De una de mis experiencias Del pasado Yo era una persona Que le había entregado A Jesús Aún después de haberle conocido Personalmente Un 60 o un 70% De mi vida Y así pasé mucho tiempo Me era difícil Habían momentos gloriosos En la iglesia Yo me levantaba con poder No se vaya por favor Había experiencias lindas Y yo me acercaba a Dios Y era tremendo Me pasaba un tiempo En que predicaba El Evangelio Estaba dispuesto a ayunar Hacer todo lo que fuera Necesario para Él Pero llegaban épocas En que estaba por debajo Y sentía que mis fuerzas No eran suficientes Le había entregado a Jesús Solo un 60 o un 70% Pero un día llegó Una experiencia Y le dije al Señor Si verdaderamente Yo decidí Estar injertado a ti Señor Y quiero dar fruto Al ciento por uno Necesito Verdaderamente Desde hoy Entregarte el 100% De mi vida Yo no quiero condenarle a usted No sé incluso Cómo está su vida hoy A mí me queda un punto Que compartir A mí me queda algo más Que decirle Pero ahora mismo Aquí yo llevo A tu corazón Una aplicación Yo no sé Cómo está usted No quiero que me lo diga Quiero que se lo diga Al Señor En esta mañana Pero si usted Ha tenido luchas Si ha habido Un encuentro En su vida Ha habido un stop Y usted se ha detenido Y ha pensado Y ha pensado En muchas ocasiones Hoy puede concluir Que lo que ha pasado Es que le he entregado Solo un por ciento De su vida Esta es una mañana De renovación Esta es una mañana De cambio Dios quiere que usted Salga De este lugar Después de haberle Entregado el 100% De su vida Esto implica Muchas cosas Y esto implica Muchas cosas Es dejar Lo que hace falta Dejar Es arrancar Lo que hace falta Arrancar Alabándose a Dios Y es decirle Ahora donde quiera Que yo esté Mi vida es para ti Mi vida es tuya Y nada lo puede cambiar Y nada lo puede cambiar Y voy a manifestar Tu gloria Y voy a demostrarle Al mundo Que mi vida Te pertenece a ti ¿Cómo es que se forma Este carácter En nosotros? Porque muchas veces Pensamos Mientras yo siga En estas luchas De la vida Mientras yo siga Enfrentando Este desierto No podrá verse En mí ese fruto Bueno pues Usted está equivocado Si ha pensado así No es así Porque déjeme decirle En esta mañana Que las pruebas Son el escenario Para que se forme El carácter De Cristo Para que el carácter Y la imagen De Cristo Se forme En nuestra vida Las pruebas Son el escenario El pastor Warren Dijo Somos como joyas Talladas Con el martillo Y el cincel De la adversidad Yo se lo repito Somos como joyas Talladas Con el martillo Y el cincel De la adversidad Lo que significa es Que si no hay prueba Usted no puede crecer más Si no hay batallas Espirituales Que luchan contra usted O actitudes carnales Que quieren levantarse Conductas contrarias A los principios Establecidos por Dios En la Biblia Contrary conducts Que quieren salir Que quieren salir En usted La naturaleza Que todavía está allí Y quiere crecer Y aplastar La naturaleza espiritual Establecida por Jesús Al haberle conocido a él Al haberle conocido a él By knowing him Si no amado hermano No sucede eso Usted no puede crecer El oro es probado con fuego Su fe tiene que ser probada Su carácter cristiano Tiene que ser probado Alabado sea Dios Glory to God Y para que en usted Haya un carácter Bien definido Tiene que venir la prueba Santiago capítulo 1 Verso 2 al 4 James 1 2 James 1 2 Chapter 1 1 through 4 Ahí está Tremendo Yo quiero que usted anote Lo que voy a decir A partir de ahora Después que yo lea este pasaje Yo quiero que lo anote En el iPad En el teléfono No sé dónde Pero anote Miren bien Hermanos míos Brothers My dear brothers Tened por sumo gozo Have for pure joy Cuando os halléis When you're facing En diversas pruebas Diverse trials Miren lo que dice Look what it says Verso 3 Verso 3 Sabiendo que la prueba De vuestra fe Knowing that the trial Of our faith Produce paciencia Produces patience Y verso 4 Más tenga la paciencia Su obra completa Maintain patience That completely Usted sabe que está diciendo Do you know what you're saying Va a pasar un tiempo There's going to come a time Y va a ser probada And you're going to be tested Y quizás va a llegar el momento En que usted va a decir Wow pero hasta cuándo And then you're going to say Wow how long is this How long am I going to go to the trial When is this going to end Sabe por qué no se ha terminado Do you know why it's not finished Porque nuestro carácter Necesita todavía ser moldeado Because our character Necesita todavía ser moldeado ¿Cuántos alaban a Dios por eso? How many can worship the Lord Because of that Si no se ha acabado la prueba If the trial is not finished Es porque necesitamos Ser todavía más transformados Because we need to be renewed And transformed more Dice Para que seáis perfectos So that we can be perfect Y cabales In righteous mind Sin que falte Without lacking anything ¿Cuántos quieren llegar A ese final? How many want to reach that end That nothing will lack Muchos queremos recibir el final El beneficio total Pero no quieren pasar por la prueba Pero no quieren conquistar A través de la batalla Otros dicen gloria a Dios Oígame Los que han llegado arriba Han tenido que comenzar por abajo Alabádose a Dios Y le voy a dar Una tremenda sorpresa más Abra su oído en esta mañana Las pruebas son seguras Van a venir Número dos Las pruebas son necesarias Trials are necessary Anote iglesia Write it down Write it down church Estoy diciendo Las pruebas son seguras Trials are secure No porque sea cristiano No van a venir pruebas Not because you're a Christian You're not going to go through any trials Número dos Las pruebas son necesarias They're necessary Y número tres La mejor parte The best part No son permanentes They're not forever No son permanentes The trials are not forever ¿Cuántos se gozan con eso en esta mañana? No son permanentes Porque nosotros tenemos de nuestro lado El que todo lo puede ¿Cuántos han tenido la experiencia? De haber vivido por mucho tiempo Una batalla Una prueba Casi a punto de decir Dios no me ama Dios no me tiene en cuenta Dios no está conmigo ¿Qué pasa con mi vida? ¿Estaré en pecado? Renuncio Casi casi renuncio a Cristo Cuando finalmente Se extiende una mano de gracia Y le levanta con poder Y la gloria postrera Es mayor que toda la primera ¿Cuántos alaban a Dios por eso hermano? Y ahora usted comienza a concluir y a decir Verdaderamente Las pruebas son necesarias Verdaderamente Las pruebas son seguras Verdaderamente No son permanentes Porque Cristo Ha mostrado Una y otra vez Que Él está de mi lado ¿Por qué no levantas tu mano al cielo En esta mañana Y lo declaras con tus labios? Abre tu boca en esta mañana Y dile Señor te doy gracias Porque esa ha sido mi experiencia Esa ha sido mi experiencia Hay algo muy importante Que tengo que decirte También en esta mañana Abre tu oído en esta hora iglesia Quiero que abras tus ojos Quiero que me mires acá Dios no te va a librar Dios no te va a librar ¿Cómo? Dios no te va a librar De aquello Con lo que Él te quiere perfeccionar Oye yo te lo digo de nuevo Dios no te va a librar Ni siquiera te va a sacar De aquello Con lo que Él quiere darte Una tremenda bendición De aquello con lo que Él quiere Amado hermano Que tú seas más que un vencedor No entendieron ¿No entendieron? ¿No entendieron? ¿No entendieron? ¿Usted está diciendo Pastor Magdiel Que si yo estoy en esta prueba Es porque de alguna manera Dios lo ha permitido Para hacerme crecer Y hasta que esta prueba No pase Y se termine Esta tormenta Dios no me va a entregar Lo que Él tiene así para mí ¿Cuántos alaban a Dios Por eso en esta mañana? ¿Cuántos dan gloria A Dios por eso en esta mañana? ¿Cuántos pueden dar Dios la gloria Esta mañana? ¿Cuántos pueden dar Si usted está aquí Esta mañana Es porque yo estoy convencido Que usted ama a Cristo Con todo su corazón Es porque usted quiere servirle Es porque usted quiere serle fiel Es porque usted quiere seguirle Es porque usted quiere seguirle Usted Que está aquí Es el que va a tener luchas Es el que va a tener batallas Pero es el que va a tener Tremendas victorias Es el que va a tener Tremendas victorias Y bendiciones Alabados a Dios Aleluya Aleluya No le diga no a las pruebas No trata de rechazarlas Van a venir Van a venir Esto no es mentira Jesús lo dijo En el mundo Van a tener aflicciones Lo único que tienen Es que confiar Lo único que tienen Que hacer es ser pacientes Porque yo he vencido Porque yo he vencido al mundo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Te hablo para terminar En esta mañana Acerca de la forma En que Dios cambió El carácter de Pedro Aquel Simón Que había sido Una caña frágil Un junco Eso es lo que significa Fue convertido En una piedra Que diferencia Verdad Esta es la mañana En que Dios quiere cambiarte En que Dios quiere Transformar tu carácter Y a partir de hoy Vas a ser fuerte En el Señor Vas a estar firme En el Señor Vas a poder enfrentar Lo que venga a tu vida Y vas a poder decir Todo Lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo Lo puedo en Cristo Que es mi fortaleza Todo Lo puedo en Cristo Porque Él está de mi lado Y si Él está conmigo En la crisis Y en la prueba Yo también puedo estar ¿Por qué no? Yo también la puedo pasar ¿Por qué no? Miren lo que le pasó A Simón Pedro Pedro tuvo experiencia Experiencias vivificantes Las cuales podían avivar Sus actitudes espirituales Experiencias vivificantes Avivan Las actitudes espirituales ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué hizo Jesús A la suegra de Pedro? ¿Qué le hizo? La sanó ¿Qué le dijo? ¿A quién le preguntó Directamente a Jesús? ¿Quién dicen ustedes Que es el hijo del hombre? A Pedro ¿Quién fue el que respondió? Pedro ¿Sí o no? Oh, oh Espérese que usted Aleluya Al monte de la transfiguración ¿Quién era uno De los que estaba? Pedro Experiencias vivificantes ¿Qué hacen? Avivan Escuche bien Avivan Nuestras actitudes espirituales Todos los tiempos lindos Que usted ha tenido aquí En retiros de damas De caballeros De jóvenes Han avivado Sus actitudes espirituales ¿Es así o no es así? Y le han hecho a usted Y a mí crecer ¿Verdad bro? ¡Oigame! Y nos han puesto firme Y decimos ¡Wow! ¡Qué bien salí! Salí lleno Dicen las hermanas Salí llena De ese tiempo Renueve Renueve las baterías En esta mañana Porque las experiencias Vivificantes Avivan Las actitudes espirituales Las levantan Las avivan Eso le pasó a Pedro Ahora viene la segunda parte Las experiencias frustrantes Crucifican las actitudes carnales Crucifican las actitudes carnales Experiencias frustrantes Hay experiencias que no queremos Que lleguen a nuestra vida ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! ¿Y por qué me ha tocado a mí? A mí específicamente ¿Por qué esto me ocurre ahora? Tú sabes que yo no he sido tan malo O tan mala Incluso en este mes He participado en todos los tiempos de oración En este mes Que se ha estado hablando De salud integral No me he perdido un culto Los domingos de la mañana Me he aprendido Me he aprendido más versos bíblicos Que por años Por qué me ha tocado a mí Vivir experiencias frustrantes ¿Por qué me ha tocado a mí A MacDiel? ¿Por qué? Las experiencias frustrantes Crucifican Las actitudes carnales Son necesarias Son seguras Lo que no van a ser permanentes ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Lucas 22 31 al 34 Ese sí está Lucas 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 22 ¿Qué dice Lucas 22 31 al 34? Yo quiero que leamos esto manos Dijo también el Señor Simón Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Por favor Deme unos minutos más Y yo termino Miren lo que dice Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú Una vez vuelto Confirma a tus hermanos ¿Qué dice? Él le dijo Señor Dispuesto estoy a ir contigo No solo a la cárcel Sino también a la muerte ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mira Pedro La declaración que tú estás haciendo Es importantísima Es vital Y es muy bueno que te manifiestes así No levanten su mano ¿Cuántos en ocasiones Se han manifestado delante del Señor Y le han dicho Aún llorando en la presencia de Dios Señor Yo quiero Cada día de mi vida Rendirme a ti Por nada del mundo Voy a dejar de servirte Venga lo que venga Y cuando ha venido Y cuando ha venido Lo que usted y yo sabemos ¿Qué ha pasado? Se nos olvida lo que dijimos en el altar Se nos olvida lo que dijimos en la presencia de Dios Hermano Hay mucho tema en esta mañana ¡Hala, baja, doce a Dios! Mira Pedro Lo que tú estás diciendo es importante Señor Si tengo que ir a la cárcel Iré Si tengo que morir por Cristo Moriré ¡Wow! Eso tiene peso ¿Lo tiene o no lo tiene? Y Jesús le dijo Mira te voy a decir algo El gallo no cantará hoy Antes que tú niegues Tres veces Que me conoces En otras palabras Amados hermanos Que lo que expresemos en la presencia de Dios Se convierta en una realidad en nuestra vida Iglesia necesitamos ser transformados en nuestro carácter Necesitamos que haya un cambio en nosotros Algunos dicen amén a eso en esta mañana Mire yo necesito ser cambiado Porque a veces no actúo como debo actuar Sí Magdiel Tú, 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 tú Abados sea Dios ¿Cuántos entienden esta palabra en esta mañana ahora mismo? Yo tuve que volarme un punto Porque estaríamos aquí esta mañana Pero lo más importante para esta mañana Ya lo dijimos Yo quiero que cierres tus ojos Iglesia yo quiero que cierres tus ojos En esta mañana La renovación del carácter A la imagen de Cristo No es algo instantáneo No es algo De repente Es un proceso diario A través del cual Nosotros como discípulos Debemos crucificar la carne Necesitamos crucificar la carne El Evangelio de Lucas En el capítulo 9 Verso 23 Nos enseña Y decía Jesús a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Yo no sé En qué condición Usted está en esta mañana Ya que usted ha escuchado Esta enseñanza Cerca del carácter cristiano Y quizás usted ha entendido Lo que hemos tratado De transmitir De parte de Dios Yo quiero hacerte un llamado En esta mañana Dios necesita cambiar Nuestro carácter Que en unas ocasiones Estemos avivados Que en otras no lo estemos Eso puede ser posible Que en ocasiones Enfrentemos batallas Y que en otras no Eso podrá suceder Pero lo importante En todo esto Es que usted y yo Al ser moldeados Por el carácter de Cristo Seamos capaces De permanecer Hasta el fin Si usted ha tenido Batallas Si usted ha tenido Luchas Si le ha sido difícil Lidiar Obregar Con esto del carácter Ha tenido problemas Para vencer En ciertas áreas De su vida A usted Yo quiero orar por usted Levante su mano En esta mañana Toda la iglesia Con sus ojos cerrados Dios está tocando Esos corazones Yo veo lágrimas En los ojos En esta mañana Dios bendiga Esas manos Que se levantan Dios bendiga Esas manos Que se levantan Hay manos Que se levantan Jóvenes Adultos Hay manos Que se están levantando En esta mañana Dios quiere premiarte Dios quiere renovar El carácter Dios quiere que la imagen De Cristo Sea formada En tu vida Dios quiere que tú Permanezcas firme En él Y que aunque venga La batalla O la prueba Tú sepas decir Soy más que un vencedor Soy más que una vencedora Por medio de aquel Que me amó Dios bendiga Esas manos Que se siguen levantando Todavía hay lágrimas En los ojos Bendito sea Dios En esta mañana Hermanos No te vayas No te vayas de este lugar Sin tener una experiencia Diferente Con él Dios quiere tratar Con el carácter Cristiano En tu vida Dios quiere moldearte Dios quiere transformar Hay gloria De Jehová La chequina De Jehová Está en esta mañana El Espíritu de Dios Es real En esta mañana Entre nosotros Hay una presencia Linda De Dios Entre nosotros En esta mañana Quizás has batallado Y has dicho ¿Por qué no doy más frutos? And maybe you've battled And you've said Why am I not giving More fruits? Why can't I give More fruits? Necesitamos Depender de Jesús Necesitamos Acercarnos a Él Cada día más Dios te está llamando Yo quiero que vengas Yo quiero que te acerques Esta mañana A este lugar Esas manos que se levantan Por favor venga Venga hasta aquí Venga hasta el altar Venga hasta el altar Pase usted No tenga temor Venga hasta el altar Venga a la altura Venga a la muerte Venga a la muerte Sea hombre, sea mujer Sea niño, sea anciano Si quieres ser un niño Si quieres ser un niño Es un trato de Dios especial Con nuestras vidas En esta mañana Algo quiere hacer Dios contigo Conmigo en esta mañana Pero Dios espera de nosotros Más frutos Dios espera en nosotros amor un gozo genuino una intensa alegría producida por estar cerca de Dios Dios quiere que vivamos una vida de paz Dios quiere que vivamos una vida de paz quietud en nuestras mentes en nuestros corazones fundada en una relación con Jesús Dios quiere que manifestemos bondad celo por la justicia aborrecimiento de la maldad Dios quiere que vivamos una vida de fe confianza y lealtad firme basadas en un compromiso Dios quiere que manifestemos temblanza Dios quiere que vivamos una vida de fe dominio propio our self control sobre pasiones y deseos pecaminosos over passions and desires no se vaya de nosotros nunca estas virtudes let us never forget these virtues en esta mañana Dios quiere traerlo con poder God wants to bring Dios quiere traerlo con poder Dios quiere traerlo con poder God wants to bring us there with power Hermanos que nos ayudan a ministrar Hermana Rosa Hermana Milano Pastores Mora Dios quiero que usted me ayude a orar en esta mañana Oh, pase acá, pase acá Alabado sea Dios Ahí están los sugieres Listos, preparados Interceda, interceda A que hay hermanos y hermanas que han venido en esta mañana Y que necesitan una transformación en sus vidas Espíritu de Dios Aún siendo así Pobre pecador Dios me ama Presencia de una manera diferente en esta mañana Y siendo imperfecto Aún sin merecerlo Dios me ama Si estoy débil Si yo estoy caído Dios me ama Si estoy fuerte Si yo estoy de pie Y Él no me dejará De amar Sin su amor Sin su perdón No sé qué sería De mí Dios me ama Dios me ama Y su amor es tan grande Y conmigo y conmigo Y conmigo y sonar Dios me ama Y siempre está con sus pasos abiertos a mí Aún siendo así Pobre pecador, Dios me ama Siento imperfecto, aún sin merecerlo Dios me ama Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie Dios me ama Si yo estoy débil, si yo estoy caído Él no me dejará, no me dejará de amar Y sin su amor, sin su perdón No sé qué sería de mí Dios me amó tanto Que me entregó a su Hijo Para morir en mi lugar Ahora, 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 ahora Dios me ama Y su amor es tan grande y condicional Dios me ama Y siempre está Con sus brazos abiertos a mí Dios me ama Y su amor es tan grande Y condicional Dios me ama Y siempre está Con sus brazos abiertos a mí Recibimos tu amor Señor Recibimos tu amor Siempre está Con sus brazos abiertos Sin su amor Sin su perdón No sé qué sería De mí Dios me amó tanto Que entregó a su Hijo Para morir en mi lugar Y sin su amor Sin su perdón No sé qué sería De mí Dios me amó tanto Que entregó a su Hijo Para morir en mi lugar Que entregó a su Hijo De mí Es misterio Que entregó a su Hijo Amigos, amamos y amamos. Hay frutos, hay frutos, hay frutos. Iglesia, los frutos, la presencia. Amigos, amamos y amamos. Oh, la nube que siempre está. El Espíritu está entre a mí. Hay una manifestación de amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. hay benignidad, hay temblanza, hay mansedumbre, aleluya, una iglesia transformada por el poder del Espíritu, Dios está levantando un pueblo totalmente transformado por el poder del Espíritu Santo, un pueblo que manifieste verdaderamente que Dios es real, que Dios es poderoso para cambiar, aleluya, oh Espíritu de Dios. Y sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí, Dios me amó tanto, que entrego a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande que condicional. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, que nos da la gracia, que nos da la gracia, si la pide con Dios, si la pide con Dios. Amén. Oh Espíritu de Dios, mañana de renovación, oh bendito es el nombre de Dios. Hay un amor genuino, mano de Dios, hacia nosotros. Cuando le decimos de todo corazón, Espíritu de Dios, yo quiero manifestar el carácter cristiano. Quiero vivir una vida diferente, que muestre al mundo que Jesús, mire bien, hermano, que Jesús vive en mí. No con muchas palabras, con una conducta, con una actitud que refleje la gloria de Dios en su vida. Señor, yo quiero que levantes tus manos al cielo, iglesia, y en señal de gratitud le digas, Señor, en esta mañana me comprometo a mostrar al mundo que pertenezco a ti, que pertenezco a tu reino, que soy de Cristo, que he sido sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la salvación. Aleluya, 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 gloria a Dios, denle un aplauso al Rey de Reyes, bendito es el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Recuerda, iglesia, si algo necesitamos en nuestra vida, es manifestar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Tenemos que hacer una sustitución, quitarnos a nosotros y que Cristo esté allí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Denle un aplauso a la Trinidad Divina, pero verdaderamente como lo merece en esta mañana. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Aleluya. Oramos en esta mañana y terminamos. Dios de toda gloria, honramos una vez más y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, porque tú transformas nuestra vida de día en día. Y aunque este nuestro ser exterior se ha ido desgastando, nuestro ser interior se renueva. A ti te damos gracias. He aquí tu pueblo, tu iglesia. Entendemos que salimos en esta mañana de este lugar con nuevas expectativas, con nuevas perspectivas de lo que tú esperas de nosotros. Dispuestos a dar fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús, despide a tu iglesia de este lugar, pero que tu presencia vaya con nosotros y nos dé descanso. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Aleluya. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Gracias por estar con nosotros en el servicio de hoy. Y esperamos que la palabra del Señor te haya ministrado de una forma especial y poderosa. Y oro para que esa palabra continúe llevando a cabo los propósitos de Dios para tu vida. Te invito a comunicarte con nosotros a través del correo electrónico generaciondefearrobaatt.net Y déjanos saber cómo te edificó este servicio. Esperamos que estés con nosotros en el próximo servicio y que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.